muchas gracias a todos los que siguen este canal noticias actualizadas recuerda suscribirte para que te mantenga siempre actualizado de estas y otras informaciones amigos te invitamos a que nos apoyes con un like el doctor luis cruz informó que su padre también doctor félix cruz y minian se encuentra en reposo residencial y estable dentro de los parámetros médicos luego de presentar alteraciones cardíacas producto de las secuelas del kobe 19 en un comunicado doctor cruz agradeció a las personas que se han preocupado por la salud del reconocido filántropo gracias amigos por seguir esta noticia recuerda suscribirte comparte este vídeo nos veremos en una próxima noticia muchas gracias